Características de un gobierno eficaz Bienvenidos. Hoy abordaremos las características de un gobierno eficaz y qué consideramos como un buen gobierno. Un gobierno eficaz se caracteriza por estar orientado al ciudadano. El gobierno asigna sus recursos diseñando sus procesos y definiendo sus productos y resultados en relación con las necesidades de los ciudadanos. Se evidencia en una gestión pública con funcionarios calificados. Ser eficiente. El gobierno debe velar por generar un mayor valor público a través del uso responsable de los recursos, que permitirá satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor costo posible y con un estándar de calidad con la finalidad de generar el bienestar social. Ser unitario y descentralizado. Se busca satisfacer las necesidades de la población adaptando sus políticas, las diferentes necesidades y condiciones en cada espacio territorial a través de los gobiernos descentralizados. Ser inclusivo. Busca asegurar la igualdad de oportunidades minimizando brechas existentes y procurando brindar servicios de calidad. Ser transparente. Ser transparente. Ello quiere decir que el gobierno debe rendir cuentas a todos los ciudadanos. Entonces, a partir de lo mencionado, un gobierno eficaz debe ser capaz de demostrar la eficiencia que lo caracteriza, manteniendo la estabilidad del sistema. Esto se logra cuando se han considerado las variables que puede controlar y aquellas que son inherentes. Además, cabe resaltar que el gobierno debe plantear proyectos y planes que tengan como finalidad mantener esta estabilidad y para ello, estos deben estar respaldados por actores internos y externos del gobierno, que se fundamentan en las acciones gubernamentales. En cuanto al buen gobierno, podemos definir este como aquel que proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad, tales como la salud, la educación de calidad, la seguridad y el bienestar en general a los ciudadanos. Además, un buen gobierno debe promover la transparencia y una opinión pública libre y responsable y ser aquel que crea las condiciones favorables para un crecimiento económico estable y generador del bien común. Según el documento de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, UNESCAP, este menciona que son escasos los países y sociedades que han llegado a conseguir un buen gobierno en su totalidad y que, por este motivo, debemos trabajar para asegurar un desarrollo humano sostenible. Para ello, es necesario emprender acciones para alcanzar este ideal y convertirlo en realidad.